Son varios los temas que se tratan respecto de las acciones de seguridad vial que deben desarrollarse. En el caso de Pasto, esta se basa en el plan de movilidad que se está ejecutando y que debe cumplir con la política de transporte urbano, reducción de gases, efecto invernadero, crecimiento verde y movilidad sostenible. Hay algunas falencias dentro del proceso, principalmente en el tema de cultura, acto que debe fortalecerse. En compromiso con la administración local, la semana pasada, el Ministerio de Transporte se comprometió a entregarle al municipio 300 millones de pesos que deberán ser invertidos para este tema.